¿Qué es la iglesia de la Merced? La nueva fachada ya, fíjense, esta es la versión anterior y vamos a encontrarnos con el aspecto que ustedes pueden ver actual, que incluso aparecen relieves alegóricos sobre la historia patria nuestra. Entonces es una gran remodelación. Veamos el caso de San Ignacio, que también es una iglesia, como la mayoría, ya lo hemos dicho, del siglo XVIII. También va a tener la intervención de jesuitas y de sacerdotes, que van a venir, los primeros proyectos van a estar intervenidos también a lo largo del siglo XVIII y XIX también, y vamos a encontrar elementos que nos recuerdan incluso al barroco y al rococó. Recordemos que la iglesia de San Ignacio está en el complejo llamado la Manzana de las Luces, que ya hemos analizado la gran complejidad que tiene este conjunto, que pertenecía a los jesuitas, como el Colegio San Carlos, hoy Nacional Buenos Aires, la iglesia del fundador de los jesuitas dedicada a San Ignacio, integra la Manzana de las Luces. También la iglesia de San Ignacio fue quemada, fue destruida su patrimonio, y hoy la van a ver en todo su esplendor restaurada. Cada tanto hay una controversia, como cuando alumnos del Nacional Buenos Aires también intentaron quemar un altar lateral. Otra iglesia que ya hemos mencionado, la iglesia del Pilar, que ahí era muy lejos para ir a incendiar, pero entonces tenemos la iglesia del Pilar tiene un interior con retablos del periodo colonial muy bien conservados, planta salón, como diría el profesor Esquenone, y fíjense que también hemos dicho que en el periodo neocolonial, entre los años 20 y 40, tuvo cambios, se le agregó este nártex, esta entrada, se le agregó una espadaña para que tenga una apariencia más colonial todavía. Incluso en este periodo se descubrieron algunos elementos ornamentales que venían del periodo colonial, cuando se hizo una gran reforma en 1940. En este rápido repaso nos falta mencionar a San Francisco, que también es una iglesia muy antigua, que fue remodelada también, fue remodelada. Acá tenemos la versión, gracias a una acuarela de primera mitad del siglo XIX, pero la vamos a ver también ornamentada de acuerdo a estéticas que incluso nos pueden remontar al rococó alemán. La basílica de San Francisco, entonces también muy decorada, y mencionamos que en el 55 sufrió una destrucción casi total. La capilla nexa, que es la capilla de San Roque, la destrucción fue absoluta. Entonces se perdió el órgano, que también era muy antiguo, antiguo, y el altar mayor, que de esto terminamos la clase de la mañana, el altar mayor, como fue quemado en su totalidad, fue reemplazado en los años 70, a principios de los 70, por el tapiz más grande, tal vez más grande que tenga nuestro país, que es el tapiz de Horacio Butler, ¿verdad? Este, es un tapiz que fue, bueno, ustedes saben la técnica del tapiz, primero se hace un boceto y después se hace el tejido, ¿no? Donde participó comunitariamente una gran cantidad de gente. Se editó un catálogo muy interesante en época, ¿no? Y vos me estabas comentando que hay una exposición de tapices en este momento, en el Museo de Tigre. En el Museo de Tigre, por lo menos hasta, por lo menos empezó en junio, creo, Malena Bavino. Ah, de aquí mismo. Ah, muy bien, qué lástima. No la sigue. Bueno, el tapiz de San Francisco, entonces Horacio Butler, ustedes van a ver también que años 70, había, años 60, 70, había un revival de lo que es el tapiz, ustedes lo pudieron ver en el Museo Nacional de Bellas Artes, que era la época también que miró, experimentó con el tapiz, y la vanguardia experimentó con el tapiz, de manera tal que es una obra de arte muy original la que hay en el altar mayor de la Basílica de San Francisco, ¿no? En las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Ustedes saben que también, si hacemos un poco de historia, de historia de Buenos Aires, de historia de la Iglesia, de historia del Río de la Plata, en torno a la Plaza Mayor, se iban ubicando las órdenes religiosas que iban llegando. Los primeros que llegaron acá, los mercedarios, ¿no? Por eso es tan cerca, la Iglesia de la Merced, está tan cerca en el microcentro, en la City Bancaria de la Plaza de Mayo. Los franciscanos también llegaron tempranamente. Más tarde llegaron los jesuitas, por lo tanto ya están hacia la calle Bolívar. Entonces las congregaciones se van posicionando más cerca del Fuerte de Buenos Aires, de acuerdo a la antigüedad que tengan. Por ejemplo, los salesianos que llegaron mucho más tarde, en 1875, están en un suburbio que hoy está integrado a la trama urbana de Buenos Aires. Pero cuando los salesianos llegan a la Argentina en 1875, se van a ubicar primero en la zona de Congreso, que era una zona periférica, y luego les van a dar la zona de Almagro, que ya era campo. Entonces, esa es una cuestión interesante, de cómo las congregaciones se van ubicando de acuerdo al campo ocupado. Después, fíjense que hay otras congregaciones que llegan a fin del siglo XIX, a principios del siglo XX, que se van a tener que ir más lejos todavía. Algunos se van al interior, porque acá ya estaba todo ocupado. Bueno, pero esa es otra historia. Acá estamos hablando de arquitectura. Fíjense entonces una iglesia que fue muy modificada, que prácticamente no tiene absolutamente nada que ver con la iglesia del periodo colonial, pero el turista lo consume así, que él es justamente Nuestra Señora de Belén, o hoy conocido como San Pedro Telmo, que es un eclecticismo del siglo XX, muy recargado, típico del periodo neocolonial. tuvo muchas intervenciones, las dos más importantes, 1916 y 1931, Wiccan, cerca de la Plaza de Orrego, muy frecuentada por los turistas, pero lo que nos pasará nosotros cuando visitamos otros países, que lo que consumimos nosotros como auténticos, a lo mejor nada tiene que ver cuando visitamos otras regiones, porque nosotros sabemos que lo que se consume como colonial, el turista consume como colonial, no tiene nada que ver con la arquitectura del periodo colonial, excepto que la gente que visita o el turista se informe, se informe un poco más. ¿Tiene algo de lo original? En el interior, es un interior discreto, escueto, pero la fachada son intervenciones muy posteriores, de neocolonial. Otra iglesia interesante, que también fue muy intervenida a principios del siglo XX, es San Miguel, San Miguel Arcángel, que en la calle Suipache y Bartolomé Mitre, una parroquia muy antigua, el templo original de mediados del siglo XVIII, pero justamente Miguel de Andrea, Monseñor Miguel de Andrea, que fue un sacerdote muy activo a principios del siglo XX, toda la primera mitad del siglo XX, digamos, porque murió en 1960, fue muy activo en cuanto a la atención de la clase trabajadora, de la clase obrera, fue el candidato arzobispo de Buenos Aires por el gobierno de Alvear, pero el Vaticano lo vetó, y entonces hubo un conflicto con la Santa Sede también, a raíz de... vieron las formas como se nombran los obispos, el gobierno propone un... propone tres y después decide quién el Vaticano, digamos, según los acuerdos, los concordatos que haya, pero bueno, eso es una cuestión de historia de la Iglesia. Lo que les quería señalar, que Monseñor de Andrea va a pedir que se embellezca la Iglesia a principios del siglo XX, y se va a encargar Augusto Ferrari, ustedes saben quién es Augusto Ferrari, el padre del famoso artista de vanguardia anticlerical León Ferrari. Augusto Ferrari fue un arquitecto, fotógrafo, artista plástico, muy activo, diseñó enorme cantidad de iglesias, en Buenos Aires, en Córdoba, la iglesia neogótica de los capuchinos es de Augusto Ferrari, vivió 100 años, creo, 90 y pico de años, de manera tal que ustedes cuando entren a la iglesia de San Miguel, que fue incendiada también en la época peronista, van a ver toda la restauración de la pintura mural de Augusto Ferrari, que fue un gran artista, tal vez olvidado, rescatado por León Ferrari en una muestra que se hizo en el Centro Cultural Recoleta, en los años 90, hay catálogo muy interesante, el catálogo tiene la intervención de distintos historiadores, desde el arte argentino y de la arquitectura. Y lo interesante de Augusto Ferrari es que trabajaba con modelos de la calle, como Caravaggio, digamos, con vagabundos, incluso con modelos familiares, utilizaba técnicas más modernas como la fotografía, entonces vamos a tener una pintura de tipo ilusionista, que nos va a recordar en parte el neoclasicismo, en parte el barroco, por el carácter ilusionista, pero que tiene su originalidad de Augusto Ferrari, no es un mero copista academicista, sino que también tiene un vuelo imaginativo importante que lo van a encontrar en otras iglesias, por ejemplo, en el claustro anexo de la Basílica de Pompeya, también es de Augusto Ferrari, van a tener capiteles muy fantasiosos, con forma monstruosa, interesante de ver, si la iglesia original no es de él, él tenía un proyecto gigantesco que no se llegó a hacer, lo que sí se llegó a hacer es el claustro anexo, donde está la pila de agua bendita, que la gente va ahí, ¿cuál iglesia? La Basílica Nuestra Señora de Pompeya, en la avenida Sainz y Esquiu, antes del puente Alsina, o puente Uribur. Bueno, otra iglesia que en esta rapidísima reseña podemos mencionar es Santo Domingo, mejor dicho, la Basílica Nuestra Señora de Rosario, sede de los Dominicos, ve que también los Dominicos llegaron con cierta antigüedad, por eso están tan cerca de la Plaza Mayor, primero también tenía, fíjense que hubo, esta acuarela de Carlos Pellegrini nos muestra con un campanario, la vemos con doble campanario, posteriormente se tuvo modificaciones, fue muy importante por las invasiones inglesas, donde hubo todo un asedio, quedan las balas de cañón como testimonio, ya en las escuelas nos llevaban a ver esta cuestión testimonial de las balas de cañón incrustadas en la Basílica de Santo Domingo, y en su interior tiene un atrio muy grande, donde se impuso el monumento a los restos de Belgrano, están con un monumento ecléctico muy recargado, que es reciente, desde el principio del siglo XX la instalación de ese monumento, y en el interior vamos a encontrar eclécticos, porque tuvo muchas modificaciones, por ejemplo están las, ¿se acuerdan las banderas? En una capilla lateral están las banderas que se incautaron a los ingleses en las invasiones inglesas, alguna que otra vez hubo una controversia con ragbears que pretendieron recuperarlas, también vamos a encontrar que fue también incendiada esta iglesia, tenía un altar mayor muy importante que ustedes van a ver, van a ver un órgano moderno, que la otra vez me invitaron a un programa en América, salió creo, un programa de campanarios de Buenos Aires, donde estuvimos escuchando, es un órgano importante, moderno, contemporáneo, pero estuvimos escuchando a un joven monje o religioso dominico interpretando algunas obras. Bueno, la iglesia de Santo Domingo también es importante, bueno, como les muestro, también fue destruido el altar mayor en su totalidad, en la quema del 16 de junio del 55. Cuando uno ve, yo sigo porque, uno a veces se basa, empieza a ver Google, ¿ves lo que dice Wikipedia? Es muy cuestionable, porque muestra muchas de estas iglesias y no menciona nada del 55, que se destruyó todo, nada. Es curioso, la subjetividad que tienen enciclopedias que están consultadas, pero ustedes mismos vean que parece muy subjetivo, y hay muchas otras fotos. Yo llegué a conocer al fotógrafo que se editó un libro, que era un salesiano, que habrá fallecido en esta época, hace poco, porque estaba hace unos años con una demencia senil muy avanzada, ahí en la inspectoría de los salesianos en el barrio de Almagro, fue el que esa noche salió con las fotos y se editó un libelo, que yo lo tengo, muy interesante de ver todos los testimonios de los incendios, que después cayó en el olvido, porque lo que se habla mucho es el bombardeo de la Plaza de Mayo, pero no de los incendios. Bueno, terminamos con la etapa colonial, esa breve reseña, y avanzamos con el segundo periodo, que es la etapa independentista, que lo vamos a ver en el próximo video. Gracias.